Gracias por venir. Para el colegio, ya en enero nos sobraron, vamos a hacer otra fiestecita para que ustedes vengan y les puedan contar. Ya lo hicimos. Le agradezco mucho a la colaboración de Brenna, quien ha venido ofreciendo una degustación, y a nuestro amigo Omar Ocampo, que eso es auténtico, quien ha donado algo para ustedes hoy. Les agradezco mucho y quiero que vayan pasando para hacerles desplegar el... ¿Cómo se dice? Gracias a Dios que estamos vivos. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando uno se come un pan de oro, ¿hasta cuándo aguanta? ¿Cierto? Que aguanta hasta que le de más. Coman, coman. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.